Crece el conflicto en el Medio Oriente. La Organización de las Naciones Unidas denuncia abusos y violaciones a mujeres y niñas palestinas en medio de esta guerra, no sólo violaciones, abusos sexuales, sino también ejecuciones arbitrarias y otras situaciones degradantes. Sufrieron mujeres y niñas durante este conflicto en la franja de Gaza, en el que las fuerzas de seguridad las sometieron a tratos inhumanos, según denunciaron las relatoras de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese para la violencia contra mujeres y niñas, RIM Al-Salem y las cinco componentes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Discriminación de Mujeres y Niñas. Nos horrorizan especialmente denuncias de asaltos sexuales contra mujeres y niñas palestinas detenidas, por ejemplo, tras ser obligadas a desnudarse para ser registradas por soldados israelíes. Se denunció la violación de al menos dos detenidas y otras fueron amenazadas con ser violadas o sufrir violencia sexual. Esto comentaron las expertas de las Naciones Unidas. También afirmaron que algunas detenidas fueron fotografiadas en situaciones humillantes y que muchas de estas imágenes fueron difundidas a través de Internet. Otras denuncias se refieren a asesinatos contra mujeres y niñas en lugares donde buscaban refugiarse o durante su huida, incluso cuando tenían en la mano banderas blancas. Cientos de mujeres y niñas arrestadas en Cisjordania y Gaza, incluyendo defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias, han sido en muchos casos sometidas a tratamientos inhumanos y degradantes. Esto añadieron. Entre las agresiones cometidas contra las mujeres, especificaron que se les negó el acceso a productos de higiene menstrual, a alimentos y medicinas. En algunos casos, les pegaron palizas. Y en al menos una ocasión, mujeres detenidas en Gaza fueron mantenidas en una jaula sin alimentos, bajo la lluvia y el frío, subrayaron. Juntos, estos actos denunciados constituyen graves violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, y suponen graves crímenes que pueden ser juzgados de acuerdo con el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional. Bueno, esto afirmaron las relatoras de la ONU. Tras estas denuncias, la Embajada Israelí ante la ONU en Ginebra respondió a este y otros comunicados recientemente publicados por relatores y otros expertos en derechos humanos, con una nota en la que asegura que los firmantes de estos textos están movidas por su odio a Israel, no por la verdad. Rechazamos las viles e infundadas acusaciones de estos presuntos expertos de la ONU. Esto se puede leer en un comunicado de Israel, en el que acusaron a las firmantes de permanecer calladas ante la horrible violencia sexual y de género perpetrada por Hamas desde el 7 de octubre. Sin embargo, la diplomacia israelí afirmó que Israel continúa dispuesta a investigar cualquier concreta acusación de mala conducta por parte de sus fuerzas de seguridad si se presentaran alegaciones y pruebas creíbles. Gracias por ver el video.